Quiero que leen un fuerte aplauso a los chicos, por favor. ¿Ven a ser un cromático en blog? ¿Cómo están, chicos? Ahí en el estudio. Bueno, nosotros acá en el domo del centenario de la ciudad de Resistencia se están festejando los 28 años del nuevo Banco del Chaco. Estuvo Flor Vini actuando, hay muchas bandas que van a seguir actuando, toda la familia acá presente. Y nosotros siempre con las novedades de lo que va pasando acá. Ahí lo ven a Nico haciendo las hamburguesas. Acá la vemos a Rocío preparando esas hamburguesas que Nico cocina. Que se ven espectaculares. Nico, hola, Nico. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué hamburguesita tenemos acá? Contame a ver cómo es la cocina. Porque hay pisetas, veo pizza. Tenemos un poco, tenemos pizza, pisetas, hamburguesas especiales. Y eso nomás por ahora. ¿Cuánto me sale una hamburguesa? 400 tenés la hamburguesa especial. Tenés pisetas por 200 cada una. Y la pizza muzarella por 800. O sea que acá venimos a comer tranquilos, con todos los chichos. Tranquilos, mientras escuchamos un poquito de música acá. Bueno, a ver, Rocío, contame, a vos te toca armar todo, ¿qué tal? Hola, sí, armando acá las hamburguesas. Bueno, contame, ¿desde qué hora que están ya? Porque compramos los productos, tuvieron que prepararlos, venir, instalar todo. Y desde las 7, por ahí estamos acá. Bueno, y el traslado de las cosas también, porque alguien tuvo que ir al supermercado a comprar todo. Sí, compramos todo, armando de temprano a la mañana, ya armando todo. Bueno, pero generalmente en este tipo de encuentros suelen estar ustedes siempre presentes. Sí, siempre nos tratamos de mover, así en los elementos que hay ahora. Bueno, muchas gracias. Ahí Rocío, ahí Nico. Mirá cómo preparan todo ahí. Polo está haciendo las tomas, los primeros planos. ¡Ay, qué rico que se ve eso, Polo! Vení conmigo, vení conmigo. Porque si eso se ve rico, imagínate. Yo mirá, acá tenemos la prueba de que esto va a estar buenísimo. Yo no sé si llega allá. Creo que no va a llegar. Porque Polo me está haciendo la cena, como diciendo, vamos a comer nosotros. Y vos sabés que acá había gente, hay gente. Mirá, mirá cómo están. Hola, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Matías. Mati, ¿con quién estás? Con Jairo, mi hijo. ¿Cómo le están pasando acá? De 10, estamos pasando. Te vimos que estaba con la hamburguesa y dijimos, mirá, el callejero está regalando hamburguesas. El vagabundo. El vagabundo. Bueno, pero por ahí andaba. Bueno, ¿qué tal le parece esta fiesta, este tipo de encuentros? Está muy buena, está muy buena para que la gente y la familia venga y se entretenga y se despeje. La verdad que el recital de Flor Viña fue bastante bueno. Más para los jóvenes que están en esa edad donde están llevando un emprendimiento, lo que sea, baile y todo eso. La verdad, muy bueno. ¿Para los papis también? Para los papis también. Había personas grandes y mayores ya también que la disfrutaron. Bueno, gracias. La verdad que estaba muy bueno. Gracias. Gracias, hijo. Bueno, ahí viene parte de la familia, viste, que se cruza, nos viene a saludar. Nos querían sacar a la hamburguesa. Acá había gente, acá había gente, pero no quedó a nadie. No sé si con Polo nos vamos a hacer cargo acá del carrito, del Pancho. Mirá, todo lo que tenemos, me parece que nos vamos a quedar acá nosotros a cargo de esta porque no encontramos a nadie. Entonces, bueno, nos quedamos acá vendiendo nosotros, este, mientras escuchamos de fondo un buen tema de Aerosmith, un buen cover de Aerosmith Cry. Así que, nos vamos, yo me quedo acá porque no hay nadie, no están los dueños, nada. Así que nos quedamos acá, mirá. Este, con estas figuritas de Qatar y todo. Tenemos allá las figuritas. Ah, mirá, 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 vení, bueno. Vení, 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 seguime, seguime. Después buscamos la hamburguesa, pero somos dueños de esta, así que nos quedamos acá. Mirá. Figuritas, las figuritas. Figuritas para el Mundial, amigo. Decime, ¿cómo es el tema de las figuritas? Que, tremendo, despiole para conseguir las figuritas. Acá tenemos todo lo que buscaba de Messi, de, ¿cómo es el otro jugador? ¿Todo lo del Mundial está? Sí, dos por 500. ¿Y están todas cerradas? Sí, todas cerradas. Te muestro para que veas. Todas cerradas. Abrimos el paquetito. Dos, dos sobrecitos por 500. Dos por 500. ¿El álbum está o no? No, se acabó. ¿Te terminó el álbum? Sin álbum. Pero es impresionante cómo se ve esto. Y después de acá, ¿dónde se sigue vendiendo? Estamos en la Alverdi y semáforo de la, ¿cuál es? En la Marconi. Ahí seguimos. Se está vendiendo la figurita. Ahí está. ¿Nombre? Soledad. Gracias, Soledad. Bueno, ahí está. Bueno, volvieron. Mirá, nos quieren comer la hamburguesa. Mirá, nos quieren comer. A ver, vení, vení, vení. ¿Vos se los dueñe de esto, no? No, no, no. No, la que se ocupa de esto. No, no, tampoco. Es un acompañante. Ah, bueno, está bien. Nadie se hace cargo del carrito. Nosotros con polo. Hola, ¿nombre? ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ahí está. Vamos con el amigo. Y me voy a buscar la burguesa antes de que lo la lleven, porque nos estaban cuidando acá. Así que, le me dieron un... Mirá, mirá, le dieron un mordisco, mirá. Bueno, nos vamos ofendidos con esto, con polo. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Qué bien! ¡Qué bien, no! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!